Y otra vez Para Perú, Colombia, Chile, Argentina y llegamos a Ecuador En costa, sierra y oriente Y la península y el mar, pasamos a gozar Si te gusta mi cumple, levanta la gana Si te gusta mi ritmo, levanta la palma Y esta vez, para ti, rechicera Que su nombre me dará su error Rechicera, eres tú Mentirosa, aprovechador eres Me engañaste y te burlaste Como si fuera cualquier cosita para ti Hechicera del amor que me habrás hecho Cada día pienso en ti porque me embrujaste Hechicera del amor que me habrás hecho Cada día pienso en ti porque me embrujaste Y como de vos, allá en Chicago La familia Romero La familia Yupa Guamá Espinosa Y el saludo cordial Para mi gran amigo Mario Jarama Allá en cuenta Y toda la familia Chigorazón Cantamos así Con amor, con amor, con amor Hechicera 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 Eres tú Mentirosa, aprovechadora eres Tú Me engañaste y te burlaste Como si fuera cualquier cosita para ti Hechicera del amor que me habrás hecho Cada día pienso en ti porque me embrujaste Hechicera del amor que me habrás hecho Cada día pienso en ti porque me embrujaste Todos los días, todas las noches Pienso en ti amor ¿Por qué, por qué me embrujaste? ¿Por qué me embrujaste? ¿Por qué me embrujaste? ¿Por qué me embrujaste? Eso, eso, eso Y nos vamos recorriendo a la ruta Por todos los estados Me voy a ver Ay, 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 ay Gracias por ver el video.